Amigos de Portal de Curugatí, estamos en vivo aquí en el cementerio de Curugatí, en el Campo Santo. Ustedes ya están observando aquí efectivos militares preparándose para la despedida final de don Eustacio Escurra, que falleció el domingo de noche en la unidad sanitaria del IPS de Curugatí, el excombatiente único sobreviviente aquí en la ciudad. En este momento ya efectivos militares están preparándose para poder rendir un homenaje, un homenaje como corresponde a un grande de nuestra milicia que defendió a nuestro país durante la guerra del Chaco. En este momento ya en formación y comienza la marcha. La marcha. Muy emotivo realmente está llegando el féretro del... Luego de entrar en la iglesia Están efectivos militares Para recibir Están efectivos militares en este lugar El... 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 El Chaco de Curugatí ¿Dónde está? El... El... Se produjeron desmayos aquí de un familiar, del excombatiente. Aquí están siendo asistidos por efectivos militares. Muy emotivos, realmente, la despedida de Dona Stasius Curra, el último sobreviviente. Es su morada final. Se produjeron desmayos en estos momentos. De una persona que es su hija. Adelante. Esta es la esposa de Dona Stasius Curra. En estos momentos ya se va a proceder a la última despedida de los familiares. De Dona Stasius Curra. Estamos observando a personal de efectivos militares que están presentes como corresponde para despedir a un héroe de la guerra del Chaco. Un importante pelotón que está presente. Y también la banda de músicos del primer cuerpo de ejército. ¿Cómo corresponde? Va a haber uso de palabras también. Según nos habían indicado que va a haber un uso de palabras por parte de efectivos militares. Dona Stasius Curra, el momento nada más vamos a escuchar unas palabras de efectivos militares como corresponde, pero para pedir a nuestros combatientes. ¿Va a haber un uso de palabras? Sí, en representación de la Fuerza Armada. Y gratis. Del último, la tienda que tenemos en Golgata. Excelente. Muchas gracias, Manuel Bazán. La representación de la Fuerza Armada de la Nación, del primer cuerpo de ejército, la tercera edición de caballería con asiento en curuatí. En esta triste y soleada mañana que Dios nos otorga, estamos reunidos, señoras, señores y jóvenes, amigos todos, para compartir el dolor profundo y desconsolable de los seres queridos de este hombre de acero, con un profundo valor de patriotismo, que apenas siendo un joven, la patria lo había llamado a defenderla. Este ilustre soldado, sin preguntar dos veces ni qué haremos, ni cómo iremos, ha dejado a la asada y familiares para enrolarse al ejército y así defender lo que él llevaba en su corazón, su querido Paraguay. Hoy, este emblemático soldado de la vida y de su patria chica, curuatil, nos deja un legado, un país libre y soberano, ejemplos de valor, estoicismo, humildad, solidaridad, valores con que ha educado a sus hijos y nietos. Este es el recuerdo que nos deja, este es el retrato que llevaremos de él para toda la vida. Don Estacio Escurra, ahora estás en la gloria de Dios, reunido con tus familiares, superiores y camaradas que han derramado su sangre en el suelo chaqueño en defensa de nuestra heredad. Pero una parte de ti seguirá viviendo dentro de nuestros corazones, porque nos legaste ejemplo de valor y nos diste muchos de los preciosos momentos de tu vida. Nos duele darte el último adiós, pero entendemos que en este mundo todos estamos de paso y que simplemente te has adelantado en ese viaje en el que todos partiremos. El comandante del primer cuerpo de ejército, general de visión Bernardino Antonio González Miranda y todos sus componentes, sentimos tu partida a la eternidad, pues este 23 de agosto, fecha de creación del primer cuerpo de ejército, hemos decidido rendirte un justiciero homenaje, entregarte la medalla de honor del primer cuerpo de ejército. Pero por el signo del Todopoderoso que te ha llevado antes de la entrega, dicha presea lo entregaremos a uno de tus hijos. Para la señora Lucía de Jesús Martínez, mujer incansable, compañera de toda la vida, de don Eustacio, llevarás por siempre como más rico tesoro el haber compartido muchísimos años al lado de un hombre valiente, respetuoso, amable y alegre en su relacionamiento cotidiano. Don Eustacio Escurra, las Fuerzas Armadas de la Nación, tu patria chica curuatil, los paraguayos todos, le estaremos eternamente agradecidos. Adiós para siempre, nuestro admirable héroe. Muchas gracias. Con la voz entrecortada, también termina leyendo. Coronel Marcial es el encargado de la lectura en la despedida. Lucía de Jesús Martínez, haré entrega del Pabellón Nacional de Guerra, símbolo de la patria, en reconocimiento al sacrificio y la valentía de don Eustacio Escurra, hecho por el Paraguay. De esta forma, el Ronel Samaniego, entré al pabellón de guerra, a la esposa del Benemérito de la Guerra del Chaco, donde está Sucurra, en su morada final, aquí en el cementerio de Cúlcate. Muy emotivo todos estos señores, estamos acompañando en vivo. La presencia de altos mandos militares, del primer cuerpo de ejército y la tercera división de caballería. Ella es la esposa, la viuda, de nuestro hermano, de la Guerra del Chaco. Estamos acompañando... En Cúlcate. Sus familiares, otros lugares, otros países también, para acompañar esta ceremonia religiosa. Aquí también está postado, en un lugar donde será sepultado el cuerpo, grupo de efectivos militares, para acompañar de esta forma la despedida del excombatiente. Grupo de efectivos militares también está presente en este lugar. Atención presente. Atención presente. Muy emotivo realmente esta despedida. En círculo! Fin! Atención presente. Un digno y merecido homenaje a este grande de la milicia paraguaya, don Eustacio Escurra, altos mandos militares presentes aquí con pelotón que estuvo acompañando desde el comienzo esta ceremonia de despedida al excombatiente. Estamos acompañando con familiares con mucho pesar, mostrando entonces a lo que resta, a lo último excombatiente que tenemos en nuestro país. Tenemos informaciones de que tenemos un excombatiente en Villa Gatimí y otro en Yacecañí que nos resta, pero en Curugatí ya no tenemos excombatiente con el fallecimiento de don Eustacio Escurra. Pero debemos valorar el gesto de las milicias paraguayas que están presentes hoy con los altos mandos, con los efectivos militares presentes en el día de la fecha, realmente merecido. A un hombre que puso su vida, por decirlo así, en campo de batalla para defender nuestro territorio nacional durante la guerra del Chaco. Todo esto es muy emotivo, señores. Hay también desmayos de familiares. Ya se termina en esta forma la ceremonia de despedida al excombatiente don Eustacio Escurra. Falleció a los 104 años de vida en la unidad del IPS de Curugatí. Ha quejado después de que haya tenido, sufrido una caída, se ha fracturado en la cadera, lo que le ha dejado inmovilizado durante muchos días. Posteriormente se complicó, según las informaciones que nosotros tenemos, se complicó y acudió al IPS de Curugatí, donde permaneció internado durante cinco días, según la doctora Natalia Arce. Posteriormente, una serie de reanimaciones no pudo ya contener lo que es la despedida, ya su deceso, por decirlo así, en el IPS de Curugatí. Mucha gente acompañó desde el principio. Esta exequia de él es combatiente de la guerra del Chaco. Dos pelotones militares y los principales referentes del primer cuerpo de ejército y la tercera edición de caballería. Inclusive, al coronel Samaniego lo estuvimos viendo, escuchando con voz en recortada, a terminar la lectura que se le dedicó a este descombatiente de la guerra del Chaco. ¡Gracias! 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 No sé si podemos hablar un poco, comandante. Aquí podemos hablar unos segunditos para conocer un poco este acto. ¿Cuáles fueron los pasos que cumplió las fuerzas militares en esta despedida? Sí, buen día. Yo soy el general González, comandante del primer cuerpo de ejército y le acompañamos a nuestro último descombatiente de Curugatí, el señor Eustacio Escurra, en su última morada. Y venimos a rendirle un justiciero homenaje, así como él se merece. Se le rindió los honores correspondientes, como se le rinda a un descombatiente y el toque de silencio cuando fue introducido en su última morada. Y él dio todo por nosotros, y es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Y, bueno, y pasa en su tumba el señor excombatiente de la guerra de Chaco, Eustacio Escurra. ¿Él sirvió en el regimiento 3A tu justicia? ¿Una información que nosotros tenemos, comandante? Bueno, esa es la información que nos dieron a nosotros, que él mismo también contaba cuando nosotros le visitábamos para hablar con él, o cuando le visitábamos para su cumpleaños, cuando le llevábamos serenata y todo eso, ¿verdad? Y él estaba bastante lúcido aún, ¿verdad? Y siempre contaba eso. Y, como dije, es lo mínimo que podemos hacer por él. Él dio todo, juró ante el pabellón nacional de dar la vida, si necesario, fuera, y defendió la integridad territorial. ¿Se le entregó una bandera a un pabellón de guerra? Se le entregó, así como corresponde. Se puso sobre sus féretros y, antes de traerlo a su última morada, ese pabellón, a partir de ahora, la portadora se da a su señora esposa. ¿Él también se le iba a entregar una medalla, no sé, por la creación del primer cuerpo de ejército? El aniversario de creación del primer cuerpo de ejército es el 24 de agosto. Estamos programando hacer un acto y entregar por primera vez la medalla del primer cuerpo de ejército y él era merecedor de la misma. Por supuesto que seguramente ahora va a recibir su señora o uno de sus hijos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. El comandante González conversando con nosotros entonces en esta despedida. Señores, estamos despidiendo nuestra transmisión en vivo. Nos pareció muy importante y oportuno brindarle a nuestro excompatiente este justiciero homenaje con las fuerzas militares, con los comandantes de las fuerzas militares aquí en nuestra ciudad de Curuate, con asiento de Curuate. Termina de esta forma nuestra transmisión en vivo desde el cementerio de la ciudad de Curuate. Al paso. Alt. Ala. Ala y izquierda. Ala y izquierda. Al paso.